¡V様! ¡Hey yo, Tommy Boy! de producción.com Que, 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 mujer Esa tipo es lo que quiere que la baile y que la pegue y que la pegue y que la pegue y que la pegue y que bien duro que, 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 mujer esa di plastica lo que quiere que la baile que la baile y que la pegue 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 y un muro ¡Muro! Aquí llegó el que te desacata vamos muchacha menea la pata Puro de enbojo que te enreda y mata Vi como tranquilo que mi flor no falla Aquí llegó el que sabe más que el padre El morenazo que te rompe los cables Como envidioso no te me enfades Un nuevo sistema fue lo que traje Y esta vaina te motiva, mami mueve las rodillas Baja sola pa' que guayes que te tengo en la mirilla Me encanta verte en zapatillas Y ese jeepo en la rodilla Me imagino tú en cuera, en pelotilla Que vaina que me brilla Traigo sangre de moreno pa' que te respale Que, 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 mujer Ese jeepo en lo que quiere es que la baile Y que la pegue Y que la pegue Y que la pegue Y que la pegue bien duro Que, 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 mujer Esa jeepo en lo que quiere es que la baile Y que la pegue Y que la pegue Y que la pegue Y que la deje en choque en un muro Que, 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 mujer Ese jeepo en lo que quiere es que la baile Y que la pegue Y que la pegue Y que la pegue bien duro Que, 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 mujer Esa jeepo en lo que quiere es que la baile Y que la pegue, y que la pegue Y que la dejen choque en un muro No te desesperes mamá sota Todos me han dicho que tú eres una rabiosa Pero en la calle eres cualquier cosa Y por eso tú no vas a ser mi esposa No te desesperes mamá sota Todos me han dicho que tú eres una rabiosa Pero en la calle eres cualquier cosa Y por eso tú no vas a ser mi esposa Y de casa no nos prometo nada Nos vemos en la calle, ese es tu mundo En toda la esquina, velando un muerto La calle es tu mundo y el mío también Pero tú a mí no me vas a joder Aquí tengo cervezas en el colmado del Brugald Me hable de cazar, lo que quiero es guayas Cógete todo sudá Tú me pides que te queme pero yo te guaguayas Échale semilla a la maraca pa' que eso no Échale semilla a la maraca pa' que eso no Échale semilla, échale semilla Échale semilla a la maraca pa' que eso no Échale semilla a la maraca pa' que eso no Échale semilla a la maraca pa' que eso no Échale semilla, échale semilla Que, 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 mujer Ese tipo es lo que quiere, que la va Y que la pegue, y que la pegue Y que la pegue, pe, 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 que bien duro Que, 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 mujer Ese diablo es lo que quiere, que la va Y que la va